Luis Vargas está en San Juan del Urigancho y Luis te pregunto directamente, ¿cómo es que ahora todas las sospechas pasan del esposo de Marleni a este vecino Michael? Así es compañeras, muy buenos días, nos encontramos en la zona de Huáscar en San Juan del Urigancho. En este punto, hasta esta hora estamos esperando primero a Segundo Apasa, Poyokeri, el ex conviviente, el padre de los hijos de Marleni no ha venido y también hemos esperado aquí a Michael Jackson Luján Pérez, el vecino que tienen un común denominador con Segundo Apasa. Los dos se confunden, los dos niegan cosas que después, con audios, conversaciones, con whatsapps, con testigos, botan todo lo, al tacho todo lo que ellos afirmaron en pantalla. Por ejemplo, el vecino Michael Jackson decía que no tenía absolutamente nada con Marleni, que eran conversaciones amicales, cariñosas, coqueteos. Sin embargo, los audios, los testigos y las conversaciones de whatsapp han revelado algo sorprendente. Él tuvo una relación sentimental con Marleni, una relación sentimental de aproximadamente cuatro meses. Recuerdan que nosotros hicimos un enlace en vivo con los familiares un poco más atrás, hace aproximadamente tres semanas. Ahí Michael dio la cara, dio la cara y dijo que no la debe, no la teme, ¿no? El que nada debe, nada teme y que no tenía absolutamente nada que ver con Marleni. Sin embargo, los testigos, conversaciones en whatsapp y su declaración policial, como les comentaba compañera, revelaron algo sorprendente. Él sí tuvo una relación, él insistía día, tarde y noche a Marleni. Él en la olla común estuvo atrás de ella, ¿no? Y Marleni le decía, pero Michael, ¿cómo me vas a enamorar? ¿Cómo me vas a escribir? ¿Cómo me vas a afanar, no? Si tú estás casada, tienes tu esposa, tienes tus hijos, ¿no? Y ahí en las conversaciones están claros cuando Michael Jackson, el vecino, le dice, no, no tengo. Y continuó, continuó, continuó enamorándola, continuó atrás de Marleni. Hoy, ninguno, ni su esposo, ni el vecino están presentes, a pesar que lo hemos llamado, le ha escrito por whatsapp, la familia le ha escrito insistentemente que vengan para el enlace en vivo. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto enredo alrededor de los amigos, de los compañeros, de los vecinos de Marleni? ¿Por qué tanta incertidumbre, tantas mentiras, no? Tanta negación, ¿por qué tienen que aparecer audios, archivos, documentos, testigos, para que la verdad salga a la luz? ¿Qué se esconde alrededor de Marleni Estrada Bolívar? Que hoy ya van 30 días y nadie sabe su ubicación, nadie sabe dónde está. Estamos con el señor Purificación, estamos con Roxana, la hermana, el padre de Marleni. Roxana, muy buenos días. ¿Por qué tanta equivocación? ¿Por qué Michael Jackson, Luján Pérez, el vecino, dice una cosa hace unas semanas que no tenía absolutamente nada que ver con tu hermana, que no solamente era coqueteo, si hoy se descubre que sí tenían una relación? Eso es lo que pregunto yo, ¿por qué tantas mentiras en todo esto? ¿Por qué tanto mienten, tanto el señor Michael como el señor Segundo Apasa? Hay muchas mentiras, por favor, lo único que pido a las autoridades es que ya de una vez, los papeles ya están en la DININCRI, ¿y qué es lo que pasa? Hasta ahora no se ve nada, ni conozco al oficial con la persona que me voy a comunicar. Roxana, ¿te acuerdas que hicimos un enlace en vivo y él estuvo, el vecino Michael, y dio la cara y dijo, yo no tengo nada con Marleni, solo eran unos coqueteos, pero hoy se descubre otra cosa. Que es mentira, que es mentira, porque ahí hay un audio donde mi hermana dice que está con él, pero ya no quería estar con él porque él tenía su esposa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué miente el señor Michael? Que se investigue a fondo y decirle al señor Michael, tarde o temprano se va a saber la verdad, esto no se va a quedar así. Señores de la autoridad, ¿qué están esperando? Que a mi hermana le entreguen cadáveres, eso es lo que yo no quiero, pero eso es lo que la familia no quiere, de una vez, de una vez, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no hacen su trabajo? ¿Por qué no hacen? Porque somos gente humilde, porque somos gente que no tenemos plata, por eso no hacen justicia. ¿Cuánto tiempo más mi familia sufre, señores? Estas conversaciones, Pamela Mabel, que Marleni le escribe a una amiga, es para contarle las insistencias que Michael Jackson, Luján Pérez, el vecino que vive a 20, 25 metros de su casa y que ayer nos fuimos a buscar, le comentaba, como cualquier amiga, ¿no? ¿Sabes qué? Me está enamorando, me está escribiendo, pero aquí el detalle es que él tiene una familia, tiene unos hijos, y es por eso que Marleni rechazaba, ¿no? Rechazaba toda relación con Michael Jackson. Sí, él rechazó, cuando lo investigaron también dijo que no, que no tenía ninguna relación, eso es mentira, eso es falso. Mi hermana ahí dice que tuvo una relación con él, y hay un audio donde él le llama a mi hermana y le dice, ¿por qué no me contestas? Como si fuese su esposa, su mujer, qué sé yo. Lo único que quiero es justicia, por favor. ¿Cuánto tiempo estamos recibiendo llamadas? Más llamadas de gente mala, que nos hacen ir hasta Huaycán, hasta muchos lugares nos han hecho ir hasta las 3 de la mañana, andando con mis padres sin saber nada, todo por saber algo de mi hermana. Hay gente muy mala que hace todo esto. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más vamos a pasar todo esto? Por favor, señores de la Divincri, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué están esperando? ¿Que me entreguen cadáver? ¿Para qué ya? ¿Para qué? ¿Para qué uno quiere cadáver? Están esperando un mes entero ya, mucho tiempo. Por favor. Susana, nosotros hemos buscado a Michael Jackson, lo hemos buscado a segundo para que hoy se presenten aquí, ¿no? En el enlace en vivo. No han querido. ¿Por qué crees ese cambio? ¿Por qué crees que ya no quieren venir? No responden los teléfonos, no responden las entrevistas. Se quedan callados. Porque tienen algo que ver, porque tienen algo que ver. Que se vayan, señores, investiguen al señor Michael. ¿Qué tanto están esperando? ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? Que nos entreguen ahí recién van a investigar. Cuando uno está muerto ahí recién se sabe quién es el que le ha secuestrado, quién es el que le ha retenido. ¿Qué esperan? Por favor, apóyennos, ayúdenos. ¿Cuántos días más mi papá, mi mamá sufren sus hermanos? ¿Cuántos días más vamos a salir a las calles, andar a seguir investigando algo, mi hermana? Por eso es que a veces la gente toma decisiones propias y hace justicia por sus propias manos. Muchas veces he pensado hacer eso porque ustedes no hacen nada. No hacen nada hasta ahora. Ya son un mes que nosotros padecemos. Nosotros somos los que sufrimos. Nosotros somos los que vivimos día a día. Todo eso, por favor, ayúdenos. Ayúdenos, investiguen de una vez cuánto tiempo más. Mi papá, mi mamá, a ver todo eso, por favor. Yo siento que mi hermana está viva. Ayúdenos, que necesita ayuda. Tranquila, tranquila, Rosana. Purificación, el papá de Marleni Estrada. Señor Purificación, ¿usted qué cree? ¿Por qué tanto enredo? ¿Por qué niegan, afirman, se equivocan, se olvidan? Especialmente estas dos personas, ¿no? Los más cercanos se podría decir a Marleni. Segundo pasa Polloqueri, su conviviente, el papá de los hijos, y Michael Jackson, Luján Pérez, el vecino. Ya, bueno, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este? Este, hay un, hay un, hay un, hay un, hay un problema, hay un problema. Mira, ahorita hemos cubrido ya todo lo que están hablando, lo que está en, en, en esto, en audio, pero lamentablemente cuando venía a presentar acá, este, primero que se fue, yo no sé nada, yo hemos conversado con Chacuta nomás, y Olla Comuna hemos hecho, hemos conversado. O sea que el señor Michael sabía muy bien, sabía muy bien que, que, que había relación con mi hija, y por qué el señor Michael está negando eso. Porque él le declaraba diciendo que yo no tenía relación, yo no tenía nada, no hay que ver nada, porque ya estaba Olla Comón, tranquila. En la justicia, Roxana, ¿por qué niega? ¿Por qué miente? ¿Por qué cambia de versión? Simple, simple y sencillo, él está tapando algo, él está ocultando. Yo, yo de verdad, acuso tanto, tanto que desconfío del señor a Pazaboyukiri, también de ese señor, porque ese señor le manda un audio ya prácticamente como amenazando. Mi hermana dice, claro, en ese mensaje que no quería nada porque tenía mujer, pero el señor le seguía llamando, mandando mensajes. ¿Qué es lo que pasa? Por favor, las autoridades, decirle una vez más que nos ayuden, investiguen de una vez qué es lo que pasa, porque está acostumbrado este país a que entregar puras cadáveres y ahí recién hacer algo. Estamos con la madre de Marleni Estrada, la señora Matilde. Matilde, señora, muy buenos días. ¿Qué pasa, señito? ¿Qué pasa, señito? Nuevas versiones, nuevos enredos de las personas más cercanas a Marleni, su conviviente y el vecino? Sí, sí, señorita. ¿Por qué? Porque yo le he hecho la culpa de todo. Brutalmente, al señor Segunda Paso Pollo Quiere, él tiene que ver algo acá, tiene que ver algo. Y también el señor Bessie Michael. ¿Por qué? Porque a mi hija exigía, exigía tener relaciones que le contestaba, como si fuera su dueña, como si fuera su mujer ya. ¿Por qué? Algo viene él. Él viene ocultando algo. Algo está ocultando, señores. ¿Por qué están esperando investigar tanto tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué están, señores? Sí, Luis, ha quedado clara entonces la posición de la familia, la actitud de este vecino, Michael Luján, es muy sospechosa desde el inicio. Él dijo que no tenía nada que ver, que solamente era un acercamiento cariñoso, pero ahora nos damos cuenta de que más que una relación, lo que al parecer había ahí era una situación de acoso, porque Marleni ya le había dicho, yo contigo no quiero nada porque tú tienes señora. Y él insistía. Y ahora Marleni está desaparecida. ¿Qué sabe este hombre? ¿Por qué ahora ya no quiere dar la cara? Eso es algo que la policía tiene que investigar y vamos a estar ahí, como Buenos Días Perú, siguiendo este caso porque Marleni tiene que aparecer, sea como sea. Tiene que aparecer. Muchas gracias, Luis. Ahora vamos con el tema político del día. Mabel. Así es, Pamela. En los próximos...